Radio Planeta, tu música en inglés. ¿Qué tal gente? Soy Laura y hoy día les voy a dar como que unos pasos a seguir para esa fecha pues que es tono fijo, ¿ah? Halloween. El primer paso es buscarte un disfraz, o sea, si va a ser un tono tienes que ir disfrazado, pues, a mí me parece que sí, que fijo tienes que ir disfrazado. Puede ser de enfermera, de policía, de profesora, los clásicos, ¿no? O puedes buscar algo como que un toque más rebuscado como Superwoman o algo así. Que a mí me parece mucho más genial, pero de todas maneras, fijo un disfraz. Paso. Ya, acá tienes que saber elegir, porque todos los vas a tener así eventos por montón, ¿ah? Como cancha. Pero tienes que ir donde estén, pues, tus buenos patas, tus buenos amigos, tú sepas que va a ir el pata de la chica que te gusta, o sea, que tienes que estar bien fijo en qué tono vas a caer. El paso número... Ya, aquí, y es como que ya cuando estés en el tono, con tu infrazo, ché, son las 3 de la mañana, ya, y estás hecho un desastre. Tienes que tener cuidado que no se te corra la panty, que no se te vaya el make, porque mucha gente no lo termina aquí, ¿no? Ya, no, no puedes terminar así. Tienes que estar siempre desceño. Así que ya sabes, no abuses el ahorro libre. Y esos han sido los 3 pasos de seguir para este Halloween, pues que ya se acerca, falta así un poquito, no falta nada. Así que ya sabes, tenlo súper en cuenta para que te vaya súper bacán. Y ahora sí, les voy a decir chau a todos. No se olviden de que me pueden escuchar los sábados de 4 a 6 y los domingos de 1 a 5 en Normales Revoltas conmigo o Laura. Chau. 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 ¡Gracias!